Mi nombre es Jaime Gabriel Valdés Mesa. Yo cosecho maní. El maní es lo que está aquí a mi espalda, son las matas, las plantas de maní. Y el maní, hay que partir la vaina que ustedes se comen en vaina, se parte pero no tiene que estar tostado, tiene que estar natural como se saca de la tierra. Es una pega de chino, nada. Y de ahí después uno prepara la tierra y siembra. Y como a los 10, 12 días empieza a aparecer la matita. Acá estamos en Peñaflor, estamos en la comuna de Peñaflor y el sector donde estamos nosotros sembrando se llama Pelvín, que es una ruta, un camino digamos, le llamamos el camino mágico a nosotros. Porque hay muchas, muchas cosas aquí. Hay, por ejemplo, tinajas para ir a bañarse, hay jardines de invernadero de flores, el restaurante Mi Casa, por ejemplo, que es el más grande que hay. Hay como una ruta que se hace acá en el sector de lo que eran las viñas antiguamente. Ahí tienen una ruta los ciclistas que llegan hasta las cimas del cerro. Es un grupo que viene y ellos van a la pica del ciclista que se llama otro negocio que hay. La gente, Pelvín, es como dijera, es gente muy amistosa, muy tranquila. En un lugar donde tú vienes y no vas a tener nunca un problema. Un vecino mío te dice, te invito a almorzar, por decir, y tú vas y vas a comer cosas deliciosas. O sea, aquí la gente es extraordinaria, es algo bien especial. Lo que nos deseo. Cu certains rule la pica del ciclo. Dos millones de años ser ciada. Gracias.